de la moda y del diseño te saluda holguita les envío un fuertísimo abrazo hoy vamos a ver un nuevo modelo de blusa tienes que ver desde el principio hasta el final para que aprendas a hacer este nuevo modelo es la blusa número 177 que vamos a aprender a patronar mis amigas así que acompaña y dime vamos a la acción pero antes de pasar quisiera que comentes si me estás escuchando bien para continuar con la enseñanza bueno mis amigas todo bien entonces continuamos vamos a la acción vamos a coger nuestras herramientas de trabajo vamos a agarrar nuestra escuadra sí y voy a trabajar esta blusita en la talla l y empezamos haciendo las líneas bases empezamos empezamos cogemos la escuadra y vamos a escuadrar vamos a hacer las líneas bases que es la línea a y la línea de lomo mis amigas ahí lo tenemos si comenzamos esta blusita es juvenil super puede ponerse con jean elegante usted lo puede trabajar en una telita en una seda puede trabajar en crepe en georgie sí y para hacer esta blusita te entra un metro y medio voy a trabajar talla l y está patronado por olga maita si la hace maita ahí está olga maita cogemos talla de espalda es 44 el largo de la blusa lo podemos dejar de total 60 si deseas puede dejarle más larguita la blusita siempre el largo se considera de la cintura hacia abajo es 16 centímetros el largo de la blusita o si coges desde la línea hasta acá es 60 centímetros sí gracias margarita martínez por tu saludito gracias por enviarme saluditos comenten de qué parte nomás me están viendo dónde están mis mis amigas mis colegas del mundo ecuador perú chile argentina república dominicana el salvador nicaragua cuba bolivia el salvador vamos allí vemos méxico italia eeuu canadá donde se encuentran mis amigas comenten de qué parte nomás me están viendo ya tenemos línea la c de cintura línea a vamos a allí hacemos la línea a bien hechito vamos a sacar la línea b la línea b utilizamos la medida del costado si tú eres nueva y no sabes cómo yo saco estas medidas tienes que ver la toma de medidas mira el vídeo cómo se toman las medidas y ahí vas a saber qué es medida del costado cómo se toma para la cintura cómo se toma para el busto si el talle talle de espalda y todo eso primerito mirar el vídeo de toma de medidas y después aplicamos las medidas para que tú vayas haciendo tu blusita ahí tenemos línea a esta es la línea b la c de cintura y la línea de de largo total ahora empezamos con la línea debral cartaz B sc �rego fe Galán siayı tiene tiene que ser la telita que tenga caída vamos a poner extensión de escote cuando es así con cuellitos camisa lo mínimo de extensión es siete y escote acá 3 es corte acá 3 pero se teü clutch así hace si no puedes hacerle a pulso- ayúdate con esta regla de gota ubicas ahí y lo haces de esta manera sí ahora vamos a poner de la mitad del lomo esto es lomo significa doblada la tela o doblez de tela cuando tú vayas a cortar la tela debe estar doblada en la parte de la espalda así medio ancho de espalda es 39 aquí no se me vayan a confundir talle de espalda es una medida y ancho de espalda es otra medida por eso te invito a que veas el vídeo cómo tomar las medidas es 39 la mitad de 39 sería 19 y medio entonces tú vas a poner del lomo de la línea del lomo para acá 19 y medio igualito vas a poner en la línea b 19 y medio ya y aquí aquí donde donde te dio 19 y medio vamos a poner la caída de hombro para la caída de hombro es tres centímetros con estrés y de esta manera sacas la línea de hombro ahí está línea de hombro ya hemos sacado el hombro ya estamos sacando para la sisa y el escote ahora acá vamos a poner la cuarta de busto con tus medidas mis amigas a veces dicen guita cómo hago la medida tal talla como hago solamente tienes que tomar tus medidas y poner la cuarta si acá le dejas puedes tú dejarle recto completamente vamos a ver si esta blusita es todo flojito entonces saquémosle recto y acá pongámosle 25 y medio en la cadera y hagámosle recto no hagámosle nada de curvas ni nada totalmente recto porque lo puedes poner dentro de un pantaloncito ahora si tú quieres ceñirlo un poquito mete acá dos y dale un poquito de forma si desea si no totalmente recto y a una vez hecho estas bases vamos a hacer la sisa de espalda coges tu reglita que ya está diseñada si tienes esta escuadra multiuso sino cualquier reglita que tengas que te pueda ayudar en caso de que no tengas subes 5 inclinas así 2 y medio y haz la curvita si entonces ya tenemos la espalda la espalda súper sencillo y fácil quieres más larga la blusa lo único que debes dejar de la cintura más abajo largo ya está entonces súper rápido y fácil la espalda ahora vamos por el delantero mis amigas vamos a coger de este punto voy a separar 29 centímetros aquí vamos a hacer el lomo del delantero voy a jalar acá allí también puedes pero si quieres hacerle por fuera con una faldita si te va a quedar pero hable al costado pero donde aquí al aquí estilo camisa si sube saca 15 y sacarle así si te va a quedar más elegante y allí si un poquito más de forma métele 2 para que te dé un poquito más de forma en la cintura si esto es más para que utilices por dentro pero si quieres por por fuera métele 2 y subele acá unos 5 centímetros y hazle estilo camisa te va a quedar más elegante más bonito puedes poner por por un pantaloncito puedes poner por una falda si te queda bien ahora vamos acá extensión de escote igualito 7 7 centímetros medio ancho de espalda era 19 y medio igualito acá 19 y medio si aquí no voy a subir los 3 porque vamos a suprimir pinzas para poder sacar ese encarrujado si aquí vamos a poner caída de hombre igualito 3 porque es otro modelito 3 si estamos haciendo diferente ahí ahora la parte del escote déjenme ver hasta dónde va para un ratito también debo estar aquí chequeando ya tiene solamente con una abertura el escote máximo podemos dejar 21 centímetros ahí 21 centímetros 21 centímetros sí y recuerden que esta blusita va a llevar un cuellito camisa para hacer este cuellito camisa baja 5 como 7 centímetros baja 7 y puedes utilizar la gota para hacer este redondito ya ahora en esta parte de acá vamos a entrar sí a ver vamos a entrar yo creo que es suficiente 3 centímetros entre las 3 y ahí vamos a hacer esto entonces el cuello va a ir de aquí desde aquí va a ir el cuello ahora recordemos que la blusa lleva un ruchado en la parte del hombro entonces de aquí para ese ruchado vamos a bajar 4 centímetros del hombro bajamos 4 4 y vamos a hacer esto ya hasta ahí estamos perfecto ahora vamos a poner 25 la cuarta de busto y 25 y medio la cuarta de cadera sacamos esto recto coja haga recto ahí sí y en esta parte de aquí en esta parte de aquí vamos a hacer la sisa para hacerla la sisa delantera sí vamos a tomar de aquí de este punto acá en la mitad o bajamos 10 solo bajen 10 bajan 10 centímetros y acá bajamos 10 y ahí usted ponga la medida de pecho mis amigos la medida de pecho a ver la medida de pecho es 37 sería 18 y medio entonces esto va a ir así 18 y medio y esto iría así si no lo vamos a utilizar la regla porque vamos a suprimir aquí un poquito vamos a hacer una pinzita para poder sacar más amplitud acá ya entonces tenemos esto de esta manera ahora vamos a recortar y te voy a enseñar cómo vamos transformando esta blusita vamos a recortar primero la espalda aquí en el escote no lo dejes costura hombro debes dejar costura aquí en el hombro sisa también debes dejar costura un centímetro costado puedes dejar uno o dos centímetros si al costado puedes dejar más el largo como yo te dije puedes hacer al largo que tú desees y te di esos tips cómo deberías hacer para que pongas con una blusita vamos a recortar acá recortemos ahí está entonces la espalda sencilla y fácil ahora vamos por el de la mitad vamos a recortar en el escote aquí esta parte delantera sería el lomo vamos a poner acá un falso o una vista en el delantero a mis amigos les voy a indicar cómo deben hacer antes de cortar esta piecita obligado te toca aquí sacar el molde aunque sea el delantero de la tela y debes sacar aquí un moldecito para que hagas este modelo si tú estás recién empezando en el mundo de la costura hasta ahí ya hasta ahí vamos a recortar antes de de separar esta piecita vamos a sacar el falso el falso es esto recuerden que esta es la parte delantera usted debe sacar doblada la tela si doblada la tela vamos a sacar el falso de este pedacito del escote ¿cómo se saca el falso? así usted coja usted va a doblar doblémosle ahí a ver vamos a doblar de unos 13 centímetros estoy doblando de 13 compartan mis amigas el videito compartan a sus amigas a sus amigas y a grupos de confianza aquí usted puede compartir ahí está ya el lomo aquí al rato que usted corte la tela da que a mí debe estar así doblada la tela usted va a sacar este falso se pone ahí está doblado de 13 está doblado el papel usted hace esta copia allí les mando un fuertísimo abrazo muchísimas gracias por apoyar a Olguita muchísimas gracias ya saben apoyar viendo la publicidad de esa manera apoyas a Olguita viendo la publicidad si quieres con botoncito aumentale porque necesitas para el cruce y todo 5 centímetros y medio quieres con botones le vas a aumentar 5 y medio ya está incluido para el cruce para el doblez todo ahí ¿sí? ahora en esta parte de aquí ya tenemos miren este es el falso ahora acá vamos a bajar unos 10 centímetros y acá en el hombro le dejas unos 4 y haces así este sería el falso vas a sacar así redondito ahí está miren ahí está ahí está el escote obviamente obviamente al rato que tú abras la blusa te va a quedar ahí el falso ¿sí? ahí está el falso que debes poner ¿sí? ahora en esta parte de aquí usted recorta hasta los 10 hasta ahí vamos a recortar pues vamos a hacer unas pinzas ahí ¿qué hacemos? cortamos este pedacito de aquí por eso dije sí o sí tienes que hacer moldecito y vas a pegar acá en el hombro de la espalda esto dejas ahí y esta es la espalda ¿no? esta está ahí ahí está hombro con hombro así vean venía así hombro con hombro escote ahí entonces vamos a pegar acá la espalda le vas a sacar así vean acá dejas costura acá dejas costura esto va pegado el papel vamos a pegar acá pegamos ahí a ver comenten mis amigas de qué parte te estás comunicando de qué parte nomás me estás viendo de qué parte a ver comenta por ejemplo yo soy de Ecuador de Guayaquil del cantón Guayaquil la provincia de Guayas ¿tú de qué parte eres? ¿ya? listo ahí está ya tenemos la espalda mire de esta manera solucionaste la espalda entonces aquí ya nos lleva a costura solamente al rato el planchado va ahí la costura va acá y acá va a ir el encarujado ahora ¿cómo vamos a hacer esto acá? vamos a hacer así el siguiente paso usted va a coger se acuerda que bajamos cuatro del hombro ¿no? usted pone ahí sube pasa los cuatro centímetros de aquí sube los cuatro vamos a poner el alto de pinza el alto de pinza es 27 y el ancho de pinza es 10 ¿ya? aquí vamos a suprimir vamos a hacer esto vamos a inclinar más o menos por aquí donde pierde ahí ¿sí? ¿qué hacemos? aquí vamos a hacer un corte y acá en esta parte vamos a tomar la mitad aquí está 14 tomamos la mitad 7 7 7 y hacemos otra línea acá ahí está ¿ya? entonces usted aquí hace un corte ¿sí? va a meter tres centímetros va a hacer una pinza de tres allí esto vamos a suprimir ¿ya? y esto hace usted otro corte acá y vamos a suprimir allí ahí vamos a poner cinta de papel por eso dije obligado tienen que hacer el moldecito ahí está entonces ahí sí corrígele acá corrige la cisa ¿ya? ahora sí vas a cortar ahí está mire y esta es ¿sí? lo que vamos a encarujar este aumento de acá que tiene de más es de cinco centímetros cinco centímetros ahora tal vez diga holguita quisiera un poquito más aumentarle el ancho no quisiera entonces si quieres aumentarle un poquito más el ancho tú cortala acá recto esto así al lado del lomo y le abres un poquito más la pinza le abres ahí la pinza y la aumentamos a ver dónde está el papel amarillo ahorita no tengo papel amarillo pero tenemos este papel ¿ya? mire ¿quiere más encarujadito en el hombro cinco centímetros les diga holguita está muy poquito cinco como ahí se ve bastantito dejémosle de ocho entonces haces esta abertura pones ahí y ahí lo vamos a pegar ocho centímetros ocho ahí lo vamos a pegar esta esta vamos ahí está allí vamos puedes utilizar una gomita no sé cómo lo diga una cola acá se dice bueno en la parte de la sierra de Ecuador se le dice goma acá en la costa creo que se dice no ¿cómo se dice Noemí? no ah acá está creo que acá en la costa lo llaman como no no goma sino cola no sé mejor dicho como mismo siempre no sé como ustedes lo conozcan para no estar pegando dice una un pegamento ahí está ahí está miren ya entonces en esta parte de aquí recuerda que esto va a ir encarujadito no así usted va a pasar puntada larga sáquelas un poquito ahí redondeado así ya y vamos a recortar ahí está y al rato que usted vaya a ubicar acá la tela el lomo acá le va a salir un poquito se le va a descuadrar como que aumenta un poquito en el busto ahí este pedacito si no se preocupe usted póngale el molde debe estar recto en otras palabras porque le hicimos este corte acá no ahí ya esto déjenme pegar bien como estoy recién aquí ordenando todavía ni sé dónde está la goma de aquí siempre tengo a la mano ni idea dónde estará tengo que ir sacando cosas por cosas acomodando pero tengo a la mano la cinta de papel ya entonces ahí recortamos esto y tenemos nuestra blusita ya usted ¿qué hace acá? pasa puntada larga obviamente debe dejar costura no deja costura aquí costura un centímetro y la puntada larga lo va a pasar por aquí y después esto le encarruja así le hace el duchado ahí ya está y le une con el delantero dejando la misma medida ahí está así ya tenemos excelente este modelo también me encanta bueno holguita pregunte que no le gusta me gusta todo ahí está ya entonces ya tenemos la parte ahora del cuello es que para el cuello camisa yo sí les he dado cuello camisa como sacar el cuello camisa usted solamente tiene que medir esto como en el escote aquí no va a dejar costura escote no deje costura sí ahora sí si deja costura no pasa nada quedaría muy cerrado ya dejé de 7 para mí ya no deje así aquí va a coser ¿no? a 7 milímetros ya entonces usted debe medir aquí como no va a dejar costura va a quedar el escote ahí usted va a coger de aquí usted mide desde el filo desde ahí si ya mide del filo al rato de cortar el cuello camisa no deja costuras del filo midamos ya te mide por allá así para ver cuánto es para el cuello 19 y medio 19 y medio ¿sí? el cuello camisa hay que sacar de 19 y medio ¿sí? la manga es una manga base la manga base ya saben ustedes cómo deben deben cortar solo lleva un poquito igual de encarrujado y ya les he enseñado manga base vamos a patronar el cuellito ¿ya? ahí está vamos doblamos un pedacito de papel era 19 y medio ya saqué con costuras así que ya no vamos a poner en el ancho la costura como es en el largo en el largo no en el ancho en el largo del cuello ¿ya? vamos 19 y medio ya está incluido ya está incluido costura 19 y medio usted quiere sacar el molde con costuras ya les voy a enseñar cómo se saca con costura el pie del cuello siempre yo a mí me encanta dejar solo de 3 centímetros el pie del cuello entonces vas a dejar costuras como según no se cose a 7 milímetros más o menos yo dejo 1 y medio de costura entonces ya no dejamos de 3 sino 4 y medio usted va a hacer acá 4 y medio para sacar ya con costuras 4 y medio 4 y medio ya les voy a poner las medidas largo del cuello 19 y medio ancho 4 y medio ¿ya? ahora el cuello que vira el que va encima como es de mujer podríamos dejar de 6 centímetros entonces dejamos de 7 y medio con costuras y se cose al ancho del pie porque el ancho del pie más o menos es como unos 7 milímetros ya el ancho es de 7 y medio ¿sí? ya ¿cómo voy haciendo? ahora esta parte de aquí usted va a subir un centímetro donde está el lomo este es lomo sube uno y acá déjame ver cómo es el cuello sale al filo lleva un sí lleva redondito aquí usted va a entrar 2 centímetros entra 2 y acá sube uno y hace así hasta ahí y ahí usted va a coger una curva y hace esto ya termina esto vamos a cortar esto desaparece ahora esta esquina de aquí usted va a subir un centímetro sube uno coge igualito a la curva y hace de esta manera ¿sí? esto también va a desaparecer ahora esta puntita de aquí usted solo hace un redondito así y ya está ahora de esta punta de acá usted saca directo acá al red ya ¿sí? ahora acá está muy ancho ¿verdad? acá tiene 7 y medio pero acá también está muy ancho entonces vamos a dejar el acá 5 y medio bajemos un centímetro a ver el cuello el cuello va a ser terminado 3 costura hasta de 5 le podemos dejar dejémosle 5 déjela acá 5 usted coja con la curva y hace esto un poquito más recto a ver recto saquémosla para sacarle esto recto para sacarle más o menos hasta aquí recto y aquí usted va a coger con la curva y pierde porque si le ponemos la curva hasta acá después al rato que corta en la parte de acá le va a quedar así esta esta B entonces para perder esta B saquéle recto hasta acá y por aquí hace la curva ya está este pie este es el pie de cuello este es el cuello que va doblado el cuello camisa aquí ya tiene costuras tanto en todo lado aquí ya está con costuras ¿sí? de esa manera se saca cuando ya se hace con costuras entonces recortamos muchísimas gracias por ese apoyo mientras yo estoy aquí patronando no me pongo a leer los comentarios porque a veces me entretengo me entretengo y pierdo el hilo ya ahí está póngale alfileres para que no se mueva al rato Ramos de Ramírez Mano de Ramírez Mano de Ramírez Manue Mano de Ramírez dos años en la página muchísimas gracias ¿cuántos tienen cuatro años? a ver ¿quiénes empezaron conmigo y continúan conmigo? no me han abandonado no le han abandonado a Holguita porque muchos se han ido ahí está ¿sí? ya recortamos el pie de cuello ahora vamos a recortar el otro comenten ¿quiénes están desde el principio? dice Holguita y yo te sigo desde el principio no te he traicionado sigo aquí fiel a la causa gracias por el cariño muchísimas gracias Obisoto dice Obisoto 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 Obis Obisoto Obisoto Soto Soto Sigue desde el principio muchísimas gracias Obisoto Obisoto disculpa si no puedo pronunciar bien tu nombre Neida Yanet Neida Yanet ya ahí está ya tiene costuras no debe dejar nada de aquí de costuras ahí está entonces esta separación que se hace acá de un centímetro es para que pueda dar la vuelta y el cuellito queda así ¿sí? bien viradito al planchar ahí está debes cortar dos piezas de esta y dos del pie de cuello poner en un lado el pellón de cuello la entretela o el funcional para camisas aquí si necesitas para camisas el gruesito el que es el tieso grueso eso van en los cuellos pegados para que quede bien bonito tu cuello ¿sí? así que ya sabes cómo debes armar ¿sí? ya eh tenemos la blusita número ciento setenta y siete vamos a poner número ciento setenta y siete imagínense mis amigas que ciento setenta y siete blusas tengo enseñándoles para que usted pueda escoger cuál les guste a cada uno de ustedes entonces sigan compartiendo mis amigas y muchísimas gracias por apoyar y vamos por más mis amigas vamos por más así que levántate anímate y sigamos para adelante María Ángels dice que te sigue desde España Mari Ángeles 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 bendiciones a España gracias gracias a todas mis amigas que no me han traicionado que continúan con Olguita porque muchas se han ido bueno muchísimas gracias les quiero un montón y bendiciones así que sigo arreglando todos los días arreglo algo yo creo que esta de la arreglada del cambio de casa me voy a demorar un mes para que todo esté bonito todavía falta muchas cosas por hacer en este pequeño taller falta poner mis cuadritos poner la cortina un poquito más de luz así que me falta un montón muchísimas gracias y bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones Gracias.